Buenos días, amigos y amigas, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. La semana pasada no tuvimos este videomensaje porque no estuve en la sesión de Estrasburgo, estaba en la delegación que envía al Parlamento Europeo a diferentes elecciones. La misión de observación electoral, en este caso yo fui al Perú. Hay un departamento muy serio en este Parlamento que trabaja como observador de diferentes momentos electorales para ver si esas elecciones se realizan de un modo libre y democrático. Los eurodiputados podemos acompañar algunas de estas misiones y en este caso me tocó ir al Perú y por eso estuve allí en un proceso bastante peculiar, ya he expresado mi opinión al respecto. Y de nuevo aquí, en Bruselas, la vida parlamentaria continúa con mucho trabajo, de nuevo se reúnen las comisiones y tenemos también reuniones importantes. Ese es un trabajo fundamental en la tarea de los diputados europeos. Por ejemplo, esta semana nosotros hemos recibido a representantes de Greenpeace España y nos han trasladado su preocupación sobre el futuro del carbón. En efecto, en 2018 se acaban las subvenciones a la minería y al uso del carbón. Es una decisión que tomó la Unión Europea y que todos deben cumplir, incluido el Estado español. Sin embargo, sabemos que las subvenciones que se han dado para ir preparando los planes de reubicación, de modificación de la economía del carbón, una energía tóxica, contaminante, peligrosa para la salud, a otro tipo de viabilidad económica para las cuencas del carbón, no se han hecho, no están presentes. Por tanto, nos vamos a encontrar con una situación muy conflictiva. Hay que acabar con la energía del carbón, hay que acabar con la extracción del carbón, porque insisto, es contaminante, tóxica y sucia, pero obviamente hay que dar una oportunidad a los mineros para tener una alternativa económica. Y eso no se está haciendo, el 2018 está allí. También tuvimos una reunión en la Comisión de Mujeres e Igualdad con la comisaria responsable, la comisaria Yuroba. Yo le pregunté muy claramente por la Convención de Estambul. Sabéis que es una convención que obliga a los países que la ratifiquen a tomar unas medidas muy claras y muy concretas contra la violencia contra las mujeres. Pues bien, hace tiempo que varios eurodiputados y varios grupos sugerimos que la Unión Europea como tal también firmara esa convención. La comisaria Yuroba nos dijo que este año se haría la firma, pero eso nos lo dijo hace dos meses, de nuevo estamos aquí, nos vuelve a decir... Bueno, al final a una pregunta mía muy concreta, nos dijo que en invierno lo firmaríamos. Bueno, espero que eso sea cierto. Y finalmente, ahora mismo acabamos de tener una reunión con Oud Saleh, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática. Representa al Frente Polisario y nos ha venido a contar cómo dentro de cuatro días el Consejo de Seguridad de la ONU tomará una decisión sobre lo que ha pasado con la MINUSO, la misión de Naciones Unidas, para el referéndum del Sáhara Occidental. Como sabéis, el conflicto está conquistado, Marruecos está bloqueando la celebración de ese referéndum que la ONU dijo que debería hacerse por parte de los saharauis para decidir si quieren ser independientes o no, y últimamente Marruecos ha ido más allá y ha expulsado a la parte civil de esa misión de Naciones Unidas con total impunidad. La situación es muy delicada, puede haber de nuevo guerra, y nosotros hemos estado con él y hemos prestado nuestro apoyo por parte de nuestro grupo diplomático en todo lo que nos sea posible para que haya una solución al conflicto, que sea naturalmente la que los Estados Internacionales dejaron muy claro. Hay que hacer ese referéndum, los saharauis tienen la libertad y el derecho a decidir sobre su futuro, y el Estado español ha de implicarse porque oficialmente es la potencia administrativa de esa antigua colonia española. Como veis, mucho trabajo también aquí que podríamos llamar diplomático, es otra de nuestras tareas de los parlamentarios en el Parlamento Europeo para defender aquello por lo que nos trajisteis aquí nuestro programa y vuestras ideas en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento.